Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Eternal Threads. Muchas gracias por pasaros por este pequeñísimo rinconcito de YouTube. Aquí seguimos, cotilleando estos lazos, estos hilos eternos, que nos hacen viajar en el tiempo y descubriendo un poquito más la historia de estos seis personajes que viven en esta casa, en la que estamos intentando que, bueno, según las decisiones que ellos hayan tomado, cambiándolas y demás, que no mueran todos aquí. Y no estoy haciendo nada, lo que acabo de darme cuenta, que es, por ejemplo, que está el test aquí, claro. Claro, no me estoy, no estoy haciendo nada a esto, de cotillearlos, como los cotilleé la primera vez, no estoy cotilleándolos más, después de ir cambiando cosas, quizá debería ir mirando eso, no sé. Claro, por ejemplo, no lo había pensado tampoco, pero la medicación que está tomando Gene, estando embarazada, ¿qué pasa? Porque igual no debería tomarla, ¿o qué? No lo sé. Bueno, nada, vamos al lío. Vamos al lío, vamos al lío, a ver. Habíamos dejado con lo de eso, test positivo, ella está embarazada, pero bueno, viene la fiesta hoy, es verdad, el viernes es el día de la fiesta. Vamos a seguir avanzando. Suceso 43, al comedor es el viernes a las 8. Esto ya están preparando la fiesta, entiendo. A no sé a qué hora empezaba la fiesta. Hola. ¿Qué tal? Viva las fiestas de disfraces, ¿no? A ver, que yo ayer hablaba de que Rachel me... En fin, en fin, a ver, por favor, ¿eh? Centrémonos, centrémonos, por Dios. La camisa quemada... Ah, quemada de la plancha, entiendo. Vale, pues la fiesta empieza a las 8. Y a ver, en fin, yo qué quieres que te diga. Pero, Raquel, cuando me digas. Vale, vestida de doctora, vestida de lo que quiera Raquel, siempre estará bien. Neil va a recibir a alguien y empieza la fiesta, vale. Entiendo que Jim intentará no beber sin parar, digo yo, no sé. Neil atendió la puerta. Raquel eligió la música y Jenny fue a preparar unas bebidas. Vamos a ver quién va viniendo. Ian, ¿no? Ian a tope, claro. Oye, Ian tiene una cultura de cine bastante guay, clásica. ¡Suscríbete al próximo! ¡Ten tienes que verlo! Mi gran-uncle Laddie was in it. ¿De acuerdo? Sí. Él conocí Mel Brooks en la fiesta, ¿no? Y ellos se han hecho bien, le metió Mel en el cine. Solo como un extra, ¿no? No tenía ni líneas o nada, pero... Sí, ¿no? ¡No hay mujeres! No, solo Jen, Ray... y mi hermana. ¡Ah, sí! ¡Linda! Nice. You lay a finger on my sister and I'll snap it off. Okay, okay. No fingers. Got you. No fingers, dice. Jajaja, que capullo. Ay, que grande. Me cae bien el Ian, eh. Pero... Vaquero ligón. Ah, vale. Tenemos el invitado número uno. ¿Quién más viene? Estamos en la cocina aquí. Con Jenny y con... Todos, un poco, parece. A lo mejor aquí decide no beber, ¿o qué? Ah, vale. Hay mucha gente invitada, pero que no van a salir. Salen como de fondo. Oh, shit. Es lo que hay que hacer, Jenny. Aunque no encaja con lo dicho, eh. Con esa cita de cirugía, que no sé muy bien si es lo que yo creo que es o otra cosa. Yo creo que no bebo alcohol. O sea, para mí es muy... No sé. No... No, no, no. Es que nunca le he visto, no sé. Nunca le he visto la gracia, la verdad. Para nada. Entonces, no sé. Al revés. No le veo... No podría beber, quiero decir. No sé. No me entra en la cabeza. Vámonos al comedor. Son las 8 y 7. No está mal, eh. Retocada, creo. No, es que no está nada mal. No, es que no está nada mal. You call that a compliment? No wonder you're single. Ay, uh... Sorry. You look good. Really nice. Thanks. See? That wasn't too hard. Okay. Ooh, you look nice. Thanks. I wasn't sure I still had it in me. Jenny, you can let go now. Oh, sorry. Just had a weird feeling of deja vu. Oh, that's strange. Cause you handed me a drink has never happened before. Ever. Yeah, you're right. Oh, uh, sorry. You can have this, but it's only orange juice. Really? I thought this was a party. Bit of headache. That's okay. I'm sure we can drink your share. Okay, linda. Beber or abstinence? Claro, you already know me. By now... Let's go over here. We'll change it 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 over here. Actually, I think I'm gonna join Jenny on the soft drinks. Really? Yeah. My son's over tomorrow. Probably best if I wasn't hungover. Not even a little drink. Is there such a thing? Nah. All the more for me then. Right. Well, back in a minute. Vale. Seguía viniendo más gente. Beber por dos. Ok. Como dicho. Ya iremos cuando encontremos sucesos que dependan de esta decisión. Ya volveremos. Nos vamos a las 8.40. Day 3. Friday. 20.40. Location. Dining room. Vale. Ni Lian. Y Ann cuidadito con la hermana. Que te veo venir. So that is how I ended up going to the GP in a tank. Wow. I thought I almost can't believe it. Yeah, you almost can't believe that. I know, right? Yeah, it's a great story. Well, listen, yeah. The thing is, yeah. The knight is still young. And I've got phone numbers to collect. Come on. Let's go meet the ladies. Kind of waiting for Emily. Come on, Ice. Maverick needs a wingman. What? Top Gun, man. Top Gun, man. Do you realize? I only really understand about one word until you say it, right? I understand. Hey, Maverick. You could always stay there and tell me about you. Hey, hey, Linda. Baja ahí dos marchas o algo, eh? You know what? I've got pictures of my great big plane. I bet you have. You got any pictures of your husband? What are you talking about? Kelly McGillis isn't married in Top Gun. Anyway, Linda is... Yes. Yes. We're talking about you too. Come on, Neil. Once Emily turns up, we're going out. What can I tell you about my great-grandadad? He flew Spitfires in the war. Me gusta el personaje de Ian Claro, yo entiendo Yo entiendo a Neil, ¿eh? Yo hubiese hecho, a lo mejor, no lo mismo De la misma manera, pero lo mismo Primero, a ver, tienes un marido Tienes un hijo, primero divorciate o lo que toque Y luego ya Juguetea con lo que quieras tú Pero antes no Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estaba pensando No, nada, vale, no he dicho nada 8.43, vamos al salón Con Neil, ah, eso, lo de Emily Lo de Emily, estaba pensando Lo que vimos en el teléfono De Emily, puede que haga referencia A esta fiesta, incluso, claro Puede ser, ¿no? Vamos a ver qué pasa Pues claro, lo de No necesito que salga siempre en mi defensa Y tal, claro, puede ser De algo que pasó aquí en esta fiesta O que pasó Más adelante Justo antes del día 20 ¿Esa es Emily? Supongo Y a Ninil Y Saron y Poli Vale, no Vale, a lo mejor es que Conocen a Saron y Poli No tengo ni idea Vamos al lío A ver qué tal No es la manera de decirlo Pero Esa es una partida, hermano Ella permite hablar con las personas No era ni nada Ella era Kelly McGillis Y yo era Tom Cruise ¿Sabes cuánto mucho Me voy a ser Tom Cruise? No sé No es nada más Lo digo Estaba disfrutando Y ella disfrutando Y luego Y tú vas a la culpabilizar Sí, pero bueno En eso tienes razón En eso tienes razón En eso tienes razón, Ian También puedes ir ahora, ¿eh, Nin? Bueno, claro Hey, babe ¿Por qué no te hablas conmigo en vez? ¡Soy tu Suntan Superman! Ay, Dios mío Vale Es eso La forma no Pero... A ver No sé No lo sé Maldito Ian Nos vamos a las 9 ¿Alguien llega? Tom y Neil Bueno, ¿Alguien llega? No Vamos a ver el recibidor Con Tom y Neil Ah, es Emily Quisito Emily, sí Aquí la tenemos Muy guapa Emily, ¿no? So, ¿no? You a friend of Jenny's or Raquel's Oh, no I'm looking for Neil Oh, okay Yeah I think he's this way Hi, Neil Hi, Emily Now you found the place, then? Yeah Hi, Ian All right, I need you two of them Thanks That was Tom He's a landlord Oh, okay You fancy a game of poo? Oh, yeah Yeah, we're okay But I don't really know how to play Well, we can fix that Did you get Emma a drink? Sure What's your poison? Mmm Cider, if you've got it All right, wine Uh, anything really I'll see where I can find See you downstairs Thanks Vale, por ahora Emily me... No sé, me gusta Pero está claro que esta noche Supongo que es cuando pasa algo que... Pues eso Que hace que huya de Neil Como si no hubiera un mañana Las 9 y 10 en el patio Vámonos al patio 23, Friday, 2110 Location, backyard ¿Está oyendo cosas otra vez o qué? Oh, I was... What? Oh, it's gonna sound weird Sí, está oyendo cosas otra vez Jamie, it's me, king of the weird Jeje, eso es verdad Ok I... I thought I saw something now Oh, yeah Oh, yeah Uh, my mom Oh, I didn't know you invited her I would if I could She died when I was 8 Oh, right I see my granddad too sometimes Really? Yeah Yeah Yeah, he's usually standing there Just like watching me With a great big grin on his face Joder, I'm a mal rollo What happened to him? He used to be so active Even in his 60s He still loved walking And playing cricket on Sundays Then Then there was like this accident And uh He ended up in a wheelchair No more walking or playing Oh, I'm sorry Every day I'd go see him And every day he'd ask me to tell him about my adventures I mean, my adventures, right? You know what I mean? Like double French PE And social studies They weren't gonna cut it So After a while I started to add little bits Do you know what I mean? When we moved to a new school I told him we all had to put on a special hat And in a big ceremony We were sorted into different houses I told him how strange the teachers were How the school was haunted And how we all used to compete To score points for our house Oh, okay And then One bank holiday I had to go away for the whole long weekend And when we came back I rushed around to see him And when he asked what I'd been up to I just like started telling him about How me and my friends found this alien Who'd been left behind by this spaceship And how we saved him from the government And how we helped him get home What did he say to that? He had the biggest smile on his face Since he scored a century So after that I just told him the biggest tales that I could We travelled to the moon in search of cheese We found evil clowns who lived in the sewers And then Oh, stress Two years ago he Passed away I'm sorry It's okay It was his time, you know And he went with a smile on his face So Yeah, when I see him I know he's not really there I know I'm just telling myself a story And I'm okay with that You get me? I think I finally might be Yeah Listen, don't spread it around I don't want to get a reputation For being all dark and moody That just attracts the wrong kind of chiquitas I wouldn't dream of it Shall we venture back? Yeah Yeah I'll be there in a minute Okay See you inside In a bit I miss you, Papa What a cool thing 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 Me mola mucho Ian Me mola mucho el personaje de Ian Todo lo de las referencias de pelis El porqué Las cuentas Con la historia Que nos acaba de contar Que guay Que chulo 9 y 20 al salón Vamos, padre Que guay Y lo de Jenny viendo No lo sé Lo de Jenny viendo Rata Vale, algo me dice que este es el que le va a venir a pedir El que le estaba pidiendo pasta por teléfono antes a Tom, ¿no? Entiendo que es No sé Es que no lo sé No sé si es Tom el que tiene La historia esa de la plantación No sé si va por algún lado Pero Pues no sé si es un Yo creo que es un camello Y que le pide producto a Tom o algo así O le debe pasta Porque se la dejó para En fin Oye, a ver Quiero decir Cuando Raquel y Jenny hablaban de traer a las Mejores solteras de la zona Madre de Dios O sea, no hay ni una que No esté bien, ¿no? En esta casa Cobar Vale, Rata va a venir a tocar las narices, ¿no? Ok Pobre Tom, ¿eh? Pobre Tom, ¿eh? No... No es el mejor en esto, a lo mejor Vale, momento, Rata Hemos invitado a algunas amigas solteras A ver, todo el problema puede venir Sabemos que la primera muerte, creo La de abajo Es la violenta La de Tom Puede que sea por este rollo todo, ¿eh? De que le debe pasta a esta gente Y van a por él Y luego para limpiar pruebas O lo que sea Queman la casa O sea, incendian la casa Y el monóxido de carbono Se lleva a los demás Vale, vamos al patio, entiendo Ah, no, no, vamos al patio Pensé que iríamos al patio A hablar con Rata Pero no La cocina 9 y 23 Sois las únicas disfrazadas, a lo mejor No, we're the only ones wearing them Yeah No, it's just something we do Started as an accent, really Yeah It was a uni night out ages ago Just a bit of a pub crawl on the way to the club And somehow I thought it was fancy dress And soon did I The posters were misleading And soon did you go as Supergirl Mid-transformation So just really smart clothes Glasses My shirt unbuttoned To reveal my t-shirt With the logo on Nice No, lleva ya guay, no? So I'm standing at the bar Feeling pretty embarrassed And I'm just starting to do up my buttons When Mary Poppins here Comes up to me and says You shouldn't have to hide Who you really are Aw Wait, you were Mary Poppins? Yeah, I was going through A bit of a Lolita goth phase So I just toned it down a bit Added a white shirt Bow tie Hat And that all important umbrella Yeah, you can't do it without the umbrella So who am I meant to be A box-em-barmaid From ye olde tavern? I was thinking Mysterious gypsy fortune teller I must go more along the lines Of sex-tellers I don't want to talk to you really Decide what you want to be And be it Or, you know Just be you In some fancy clothes I don't want to talk to you I don't want to talk to you And what is the moment of the fight Of which we read Or what? Location Just slide it firmly along your hand Oh So that's your basic stroke Now if you're up for it I'll show you a few more advanced techniques Oh, yes please Neil, 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 Neil! ¿Qué pasa? Uh, será por rata Es por rata Mejor al volver No lo sé Puede ser que al volver Haya alguien intentando ligar con Emily O algo así No sé Veremos Eh También te digo que yo no soy O sea, bueno, no sé No veo a Neil como El que va por ahí A salvar al mundo en una pelea, eh Yo no sé si sería ese tío Pero bueno Bueno, si fuese alguien que conozco Probablemente sí Que me partiría en la cara, obviamente Pero bueno A ver, amigo Hablemos de dinero, ¿no? Ok Ok ¿Cómo se va, Tank? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, eso es genial Pero tú sabes que eso no es lo que yo he pensado Sí, sé, pero es la misma respuesta que me trae ayer Bueno, tú sabes, el tiempo se va a pasar Y todos tenemos que pagar ¿Qué pasa, Tom? Oh, sí Tank y yo somos viejos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tank? Sí ¿Qué pasa? Voy a ir ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es el de なón? ¿Quién es el perro? ¿Quién es el perro? ¿Quién es el perro? No hay nadie que tú le quieres saber No hay nadie que tú sabes No, gracias por eso, pero Si véis de nuevo, Veamos Seguimos a ver si el piso de ahí ¿Por qué te llamas a Tank? ¿Qué pasa? ¿Por qué te llamas a Tank? reunión en el patio vale, más vamos al salón, son las 10 y media son las de antes, ¿no? Poli y Saron dalo todo, tú vale a ver la que va a vestir la cometa un poco manatope aquí por el momento quería mirar a ver si había algo con Tom, pero no vale, ok lo dicho que ya no se encuentre de nuevo con esas chicas porque la liamos vale al comedor 10-37 día 3 friday 22-37 he encontrado hola 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 ¿me acabamos de terminar el trabajo? sí y tengo que acercarse ¿me importa? claro pero voy a ver que no es alcohol ok eso fue un poco insatisfacción he intentado decirte un poco de dolor así que estoy en el dulce de oranje oh eh perdón te voy a comprar una otra y haré una para mí mismo con un poco más pep mierda ¿está aquí? vale miranda está aquí estupendo en principio las decisiones las dejamos como para que ella no apareciera pero a tope a ver pues ahí está con su cachorrito la onda mal rollita eh olvides un poco de mi por ejemplo por lo que hicimos por lo que nos hicimos por lo que divertimos y luego escuché que que teníamos una partida así que pensé que yo iba a ir bien y son me imagino bien sí así has sido piensos 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 sí sí Vamos a ser fuertes, Tom. Muy fuertes, porque hay que ser ligeramente fuertes, sobre todo con la noche que estás teniendo. Vamos a ver qué pasa si decimos que no. Luego ya miramos lo del sí. Pero de primeras intentemos resistirnos. Que ya te digo yo que está como acepto aún, ¿no? No lo acepta, ¿no? No lo acepta, ¿no? No me equivoco. Me parece sinceridad, Tope. Oh, papi. No lo dices. Lo que hago. Lo que hago. Y eres un psico. ¡Vamos a la mierda de mi casa! Estás perdida, cariño. No, no te perdas. No, no te perdas. Vale. Igual, bueno. Bueno, vale. Por un poco demasiado bestia, pero vale, ok, aceptado. Vale, a ver, empieza el festival. Empieza el festival. Aquí hay dos sucesos posibles que no tengo activados, porque está enganchado, entiendo, con... Con esto. Vamos a probar si le decimos que sí. Vale, se abre el 59. Vale, vamos al... 59, a ver qué se ve. Day 3, Friday. 2242. Location, dining room. What are you doing? It's Tom. He's talking to his ex-girlfriend. Oh, is that good? No. No, it's not. She's a bloody lunatic. Come on, mate. Tell her to sling her hook. Come on, Tom. Damn it. Shit. Oh, no. Right, that's it. I'm putting an end to this. Do you need any help? Nope. Well, just in case, if you're not back in five minutes, we'll send in the medic. Yeah, I'll bring sponges to mop up the blood. Good luck. Don't need it, but thanks anyway. Hmm, vale. Curiosidad de cómo termina esto, la verdad. Vale, la otra decisión, esta, depende de más atrás, yo creo, ¿no? Depende de que igual haya recibido el mensaje o no, ella, esta, Miranda, vamos. Es Raquel y Tom en el cuarto de Tom. Vale, vamos a ver esta. Vamos a ver esta y luego... Vamos a ver esta. Luego miramos a ver estas otras opciones que hay por aquí. Pero quiero ver esta. Joder, sí que va rápido el tema aquí, ¿no? Tom, teníamos ganas porque, joder, no te ha dado tiempo ni a entrar en la habitación y ya estás en pelotas casi. No, no te ha dado tiempo ni a entrar en el cuarto de Tom. Buena jugada, supongo, Raquel. Pues no me parece mala jugada, la verdad, Raquel. Lo que pasa es que el pobre Tom... En fin. Pobre Tom. Pobre Tom con el calentón que lleva el pobre. Eh... Vale, Raquel al rescate. Esta opción de que es de Jenny y Ben en el comedor. Vale, voy a ver esta y luego ya sí, a partir de aquí. De hecho, para atrás, a ver si puedo desbloquear estas opciones. Vamos a ver esta conversación en el comedor. Ah, bueno, igual es Raquel contándole lo que ha hecho, o qué. Ah, no, están discutiendo con Tom. Vale. Por supuesto que lo tenemos. Está bien, hermano. Ditto. ¿Cómo es que te damos una bebida? ¡Vamos! Bueno, eso fue bien. Pensé que estaríamos tomando piezas de Raquel después de eso. No te jodas, ¿verdad? Si hablamos de Raquel, ella le hubiera perdido. No haría más de lo que se ha cabreado, ok. Vale. Vale, vale, vale. Necesito entonces opciones aquí. No logro resistirse. Vale, vamos a dejar esta así. Vamos a dejar esta así. Esta me abre esta opción con Ben y Tom en la cocina. Vamos a verla. Después de decirle que no a Miranda. ¿No? Locación. ¿Cómo estás, hermano? Si puedo tomar el mismo whisky dentro de mi, creo que estaría bien. ¿Cómo vimos lo que sucedió? Oh, genial. No, no. Lo que hiciste fue fue la fuerza. Todos nos amamos orgullosos. Todo lo que hiciste fue ponerse en un barco. No. No, era más que eso, y tú sabes lo que es. Ella fue la enfermedad. Newt. Yeah. Yeah, you're right. Yay, man. Here's to sorting my life out one psycho at a time. Oh. You've got more psychos waiting in the wings. No. But it's only a matter of time till I get another one, isn't it? In my expert medical opinion, I think you should take those happy thoughts and drown them with whiskey. Sure thing, Doc. no me disgusta para decisión final, pero vale Dindón, la bruja ha muerto vale esta opción quiero que se quede así claro, si nos vamos hacia atrás si decimos que sí, que le envíe el mensaje vale, lo que tenemos por aquí vaya, es que quiero pasa que no me deja hacerlo automáticamente no sé si influye vale, por aquí influye pero se queda como lo tenemos no sé vale pues por ahora entonces fuera no le envía el mensaje entonces depende de más de una vale, reconoció que le vendría algo de ayuda Tom le dijo a Ben que quería cometer sus propios errores vale, de esto depende vamos a ver me gusta lo de que necesite ayuda pero vamos a ver la opción de que le diga esto otro por ver las opciones y las escenas vamos, estas no creo pero por si veo algo que me interese más porque claro, aquí a lo mejor Raquel no va entonces no, mejor el que Tom le dijera eso a Ben igual cambia la reacción de Raquel o no o no ¿seguro? él era adamant él dijo que si decidió hacer algo entonces no quería que los tres de nosotros interferes ¿seguro? ¿seguro? no me acuerdo bastante parece bueno cambiaría la cosa en que es ella la que va a ver Raquel él se sacó ahí una historieta de la manga bastante guay no sé muy bien que era Linda pero podemos probar la cuestión es que la pobre Miranda esta noche no esta noche no tiene sangre ¿seguro? ¿seguro? Pobre Tom, también te digo Quiero decir, si queréis que se vaya con la loca O sea, si queréis que se vaya con la loca Chupa sangre, déjale, también Pobre Tom De quedar, de quedar, me quedaría con la opción de Raquel Pero bueno, vale Tampoco lo ha jugado mal Linda, la verdad Vale, ¿y esto qué sería? Todos hablando, vale, en el comedor A ver, con lo de qué demonio Raquel se lo tomó bien No sé, ahora Day 3, Friday 2250 Location, dining What the hell was that? Hey, whoa Wait a second Wait You're all in No, no They weren't This is on me They promised not to interfere But I didn't Why Why would you do that? Why? Because she was a psycho Because I saw someone who had to fuck up their life And trust me I am very familiar with doing things that fuck up your life Yeah, well You 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 Should not have done it Well, I did So the question is What are you going to do about it? Well, I'm going to I am I'm going to drink more That's what I'm going to do Great Come on, mate Let's go get you that drink Bueno Well, that could have gone better It could also have gone much, much, much Still, mission accomplished Fair landlord safe from the wicked monster On with the party, I say But now I've said it I think I would stay with the option of Raquel Okay, let's see Let's see The other Opciones Of what changes you come You I mean, this option This option Where do you come from? Why do you gravely? Lucian In Let's see Why do you Dependerá... A ver... Porque no me lo marca de ninguna manera, ¿cierto? No. O sea, esta posibilidad no sé de dónde nace. Vale, de aquí. Nace de esta decisión. Linda decidió que era mejor abstenerse de beber. Vale. Vale, es que quiero ver... Bueno, aparte de mil opciones más que tenemos... Por ahí adelante a patadas. Quiero ver esta posibilidad. Oye, claro, es lo mismo pero con alcohol de por medio. ¿Qué cambiará? No, 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 no es lo mismo. Ella es una maldita lunática. Vamos, hermano. Dilele a la caja de la caja. Vamos, dale. ¡Dame! ¡Dame! Oh, no. No. Right. That's it. I'm putting an end to this. No, you can't. What? He was adamant. He said if he decided to do something then he didn't want the three of us interfering. ¿Estaba sober cuando he said that? Yep. ¡Shit! Por ejemplo, en esta que sí que hay más texto me gustaría adelantar, como he repetido, tener una opción de avanzar más rápido en el este, que ya lo conocemos. Ok, then. Let's raise our glasses to our fallen coprade. Mind empty, man too. I haven't even got one. Ok. Let's all go to the kitchen, pour some stiff drinks, vale, entonces aquí lo que pasa es que nadie hace nada. Sounds good. Vale, aquí el rollo es que nadie hace nada. Vale, nadie se lanza. No me convence, pero bueno, podemos ver qué pasa con... Uy, perdón, que me he ido como muy lejos, tú. ¿Qué pasa con Miranda, tú? Porque aquí en principio lo tenemos todo. Vamos a ver... Sala de Villar entre Neil y Linda. Vale, puedo ver estas opciones y luego hacer este tramo hasta aquí, ¿no? Hasta el final del sábado. O sea, del viernes, perdón. Y luego volver a jugar para ir... O sea, tomar las decisiones para ir viendo las otras posibilidades. Esto ya es a las 11. Vale, vamos a ver qué pasa a las 11. No son las decisiones que yo iría tomando, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, no hemos visto qué pasa con Neil y Emily, es verdad. Aunque creo que ahora sí que voy a ver qué pasa. Va bastante borracha, ¿no? Hiya, Linda. Emily, this is Linda, my sister. Hi. She's a little drunk. Hey, I am not a little drunk, I am a lot drunk. Hi, I'm Linda, Neil's sister. Hi, Linda, I'm Emily. I think I've had a bit too much to drink. I've got to promise to do. What? Always use protection. That's it. What's wrong? I think we need to get you some coffee and maybe some fresh air. Oh, but I only just got here. Right, get out. Bye. Wow, she wasn't kidding about being drunk, was she? No, she was hammered. Vale. A ver qué más. Neil, Jenny, Linda. Vamos a ver hasta el final del día. That was mean. You what? That was mean. Marching me out of there, just while we were getting along. Getting along? We just told Emily to always use a condom. No, still it. No, it's a bad advice. You don't use it. You do it. Don't want to end up like me, Pierre. No, you sure don't. Hey, Neil, I've just been looking for you. Hi, Jen. Jenny! So, what's going on here then? My sister, she's plastic. Well, it is a party, it has been known to happen. Do you want hand making coffee? Yes, please. Because I was looking for a Jenny and Neil. Jen? Yeah. You said you were looking for me. Claro, ¿por qué? Yeah. Did you let a bunch of guys into your room to play video games? No. Well, there's a bunch of guys in your room playing video games. Uh, de ahí viene a lo mejor. bollocks. Go. What? Go. I'll look after Linda. I'll be sure. I'll be fine. No sé. Vamos. O sea, yo no montaría una fiesta en mi casa. Es decir, alguien toca mis consolas o mi ordenador y los reviento, obviamente. ¿Sabes lo que es divertido? ¿Estás preguntando a mí misma la misma pregunta? Claro, Linda ahora mismo, por ejemplo, en esta situación, cualquier cosa que le diga a Jenny respecto al tema de embarazos, tener hijos y tal, no va a ser lo que yo querría que pasara. Así que, por eso, a ver, todo esto no debería pasar porque Linda no bebería conmigo. Las decisiones, creo, finales que yo tome. Vale, esto nada. ¿Qué tenemos opción aquí? Vamos a la cocina con estas tres. Vamos a escucharlo. Un par de sucesos antes de que acabe el viernes. Se nos ha terminado la felicidad. Como si necesitáramos una sucesa, hombre. Clásico. Oh, you're incorrigible. I am. And my sex life is in the balance here, so I need to go buy some. You come in? Yeah. But just to protect any policeman you might bump into on the way. Mmm, policeman. Mmm, police women. Oh, can I call? Why not? We can all get arrested together. Ah, yes. En principio se supone que había tiendas cerquita. Digo yo que si cogen el coche quien conduce será Jenny, pero bueno, vale. Vale, y había un evento más antes de que acabe el viernes según la configuración que tenemos, ¿no? Un suceso, bueno, no un evento. En el comedor, Neil y Ben. Day 3, Friday. Está Emily Tamboy. Day 5. So, what did she say? She said in all her years she'd never seen one that shape before. Oh, that's so bad. I know. Hey, I, I, I can't find you. I thought you'd be gone. Sorry, I needed a drink and then I bumped into bed. Nice guy, how are you? Look, do you want to go back downstairs and play some pool? Yeah, in a bit. I just want to enjoy the rest of the party for a while. Oh, I thought you were enjoying yourself. I am, but right now, I want to stand. Hey, well, why don't we go out? Have a day off, mate. Just see. Hey, I can talk for myself. I think you put a tear a hard way. You can do better, little man. Oh, Neil! What's the point? Are you okay? Are you alright, man? You don't need to be doing this. What is the point? Get him out of there. Now. Yo, I didn't mean to knock him out. Listen, man, you need to show up right now. Who do you think you are? Rocky or something? Rocky. Que también te digo que, a ver, o sea, yo igual reaccionaría igual. Pues probablemente. Bueno, no. Probablemente le diría cuatro cosas. Le diría lo de las manitas quietas. O si lo tocas, lo compras. O alguna estupidez así por la que me rompería en la cara, obviamente. Pero bueno, eh, haría probablemente lo mismo, sí. Eh, bff, vale, a ver, sí. No sé, tampoco, no sé. No sé, Emily tampoco es para tanto, ¿no? No sé, bueno, es que tampoco sé muy bien si hay lo típico, no sé ni si quedaron y ya, si han salido alguna vez, si no, no creo que sea ni pareja, ¿no? Emily, Emily y Neil. Esperamos, que al Vic yo le pegaba, bueno, es que seguramente tendría que salir corriendo, pero le reventaba la cara un poco seguramente. Eh, vale, la gran noche de Vic. Vale, estamos al final de la fiesta. Entonces, vamos a ver, yo esto de aquí, esa posibilidad 66, como narices, la consigo, tú. Vale, la 66, la 68, y la 70, y la 70, o sea, casi todas dependen de esta de aquí, que es la de beber o no, ¿no? beber y disfrutar. Vale, vamos a decir que no hay nada que beber, que esta probablemente, ya sabéis que es la que yo creo que elegiré, pero vamos a ver qué cosas pasan por aquí, en vez de estar borracha, baja y habla como una persona normal, con Emily y con Neil. location, pool room. So, yeah, listen, yeah, then they managed to find this guy who had like the worst script ever, and, all right, Linda. Oh, hi. What are you doing down here? Oh, you know, just circulating. Hi, I'm Linda, Neil's sister. Hi, I'm Emily. Nice to meet you. You too. Oh, listen, you want to join us, yeah? Dos contra dos Es verdad lo de pedirle perdón, cierto Vale, vamos a decir que sí Es lo que yo creo que decidiré Me parece correcto Vale, me gusta Sí, creo que sí Son dos contra dos Suerte Claro, en verdad sabemos Como acá, o sea, el último suceso que hemos hecho El de lo de Vic, eso va a pasar sí o sí Elijas lo que elijas Porque ya vimos el teléfono de Neil y el mensaje de Emily Pero bueno, oye, hagamos todo lo posible porque la cosa igual saliera bien Es una máquina de referencias por todas partes Una ametralladora Sabes de qué habla, dice Es mejor a sentir Ay, pobre Ian He's Paul Newman From the color of money Hey Oh, bien visto Eso te iba a decir, no deberíamos... Claro, no deberías haber cerrado Las habitaciones con llave, claro ¿Verdad? 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 Es solo me parece un poco mal Dejadme a mi hermano Estaba... Estaba bien Estabas aquí con Emily, ¿sí? Yeah, ese fue Midamente Basta que te encontrárselo Y tú también Vale Yo mejor voy visits Positiva Así que, Vincent Luis Quitarok Lo que significa que vas a volver Una mavera days Ah, Jenny Conocer Te querés Nada Nunca A mi me mola a mí también Cuando pillan A ver, normalmente, claro, yo hago referencias cuando, porque yo soy una ametralladora también de referencias normalmente, de sorpresa para nadie, videojuegos, y cine, y bueno, y series, y cosas y tal, y mola, mola, cosa de cosas frikis o tal, mola cuando lo pillan, lo que pasa que normalmente las hago cuando sé que estoy rodeado de gente que sabe de qué voy, no la suelto al azar a ver si de repente hay alguien por ahí, pero molaría, ¿no? Dar con alguien que las va pillando. Sí, ¿por qué no? Vale, estamos en la cocina, Raquel, Linda y Jenny a las once y media, a ver. Ah, claro, que se quedan sin bebida, claro, claro. ¿Qué cambia de aquí? Bueno, qué linda va sin beber. Es la diferencia. ¿Qué cambia, no? Siendo que se van las tres también a buscar. No sé, es que en verdad no sé qué cambiará. Aquí en las tres, porque realmente... Sí, entiendo que es algo que le pasará afuera, quizá. Que por estar dos bebidas cambie la cosa, pero bueno, la idea sería esta. O sea, yo creo que lo que me gustaría dejar que pase es esto. Que vayan así. Pero me queda por aquí... Es que termina el día, me queda por ver la posibilidad... Mmm... Sorpresa para nadie, igual, la número 69. ¿Qué depende de qué? No tengo ni idea, tú. De qué depende esa... Esa opción. También es verdad que... Hombre, no creo que tenga que ver, pero como tenemos todavía lo del suceso este de los primeros, el de la habitación secreta de abajo sin descubrir... No sé hasta qué punto eso puede tener relación, vamos. Pero... No... No sé. Claro, también depende... Es que, claro, puede depender de varias... Claro, que varias estén en según qué posición y que te avise ahí de... El suceso 69. Y si no... Pues lo dejo todo más o menos como... Me gustaría... Hago un resumen rápido, o sea, me... Vistazo rápido y lo dejo todo como me gustaría... Tiramos hacia adelante. Claro, creo que viene de esta, ¿no? O sea, viene de aquí... De que Neil... Vale, de que estos dos salieron a beber... Entonces aquí, Neil... Claro, Neil habla con Ben... De lo de las peleas... Claro, 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 claro. Vale, 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 vale. Ben señaló que Neil parecía meterse en muchas peleas... Y casualmente va a pasar lo de Vic esta noche. Vale, vamos a verla. Se lo comenta a lo mejor a... Ah, va a hablar con Ian de lo de las peleas. Claro, y ahí es cuando ella sube a lo de Vic. Claro, así se queda sola y... Viene el otro capullo a meter... Mano. Es sobre Neil. ¿Qué es lo que... ¿Él se entra en muchas peleas cuando estás fuera? No lo sé. Más que Gandhi... Más que John McClare... Pero un poco. ¿Verdad? Y es bastante fácil. Sí, pero... No es como que los empiezas. Normalmente se despega para ayudar a alguien. Pero le gusta despegarlo. Sí. Sí, él por ahí buscando bronca. Ahora sí hay que tener unas buenas piernas como yo y correr como sí. Vale. Eh... Vale, vale, vale. Bueno, pues entonces tenemos... Socorro. Tenemos el viernes entero. Entonces darme un segundo que mire a ver... Porque claro, hay cosas que forman... Sí. Sí, hay cosas que forman parte pasados los días. A ver, Neil consiguió convencer a Ian de salir a beber. Ian convenció... Vale, yo quiero que os quedéis en casa. Quiero que os quedéis en casa. Entonces... Esto nunca... Claro, lo que pasa... Vale, esto habrá que mirarlo. Porque esto igual es interesante, ¿no? Que salgan a beber... Y que Ben sepa que el otro se mete en peleas... No, ya veremos. Eh... Vale. Jenny decidió hacerse las pruebas. Vale. Y no ha decidido que era mejor abstenerse de beber en la fiesta. Me gusta, vale. Tom no logró resistirse. Vamos a poner que sí logró resistirse. Vale. 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 Linda conoció a Emily y Neil aprovechó la ocasión para pedirle perdón. Me convence... Y luego terminamos en lo de la pelea esta. Con lo de Emily. Vale. Hay algunas cosas que veremos porque tienen cosas que ver más adelante. Y por ejemplo lo de que Ben sepa lo de Neil y meterse en peleas puede que venga bien para más adelante. Pero bueno. Vamos a ir al... Vamos a empezar lo que podamos hacer del... Del sábado post fiesta. A ver qué pasa. Aparte que bueno, lógicamente en breve vamos a tener que ir echando atrás. O sea, el vistazo atrás para ver qué otras opciones hay. Pero bueno. Vamos a ver. Claro, esto es después de lo de... Que Emily se largara y demás. A lo mejor aquí vuelven a hablar de lo mismo, de lo de las peleas, ¿no? Pero en otro momento. Shock, joder que ha sido un puñetazo tampoco. ¿Qué es Emily? Ella está bien. Ella también ha ido a casa. ¿Y cómo estás haciendo? Bien, doctor. Parece que todo el resto. No le dieron un dedo en mí. No estoy hablando físicamente. El primer paso hacia cerrar algo es reconocer que hay un problema. Mentir y negarlo. Reconocer que hay un problema. Me convence. Vamos a poner esa que será la decisión final, creo. ¿No? Y es eso, no pueden hablarlo aquí en vez de antes. Es difícil de explicar. Dilele un intento. No, solo quiero ayudarte. No. 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 No, no, entonces, creo que esto. esto. Obviamente no he visto esto. Claro, esto quizá es por la conversación que acabo de tener ahora con tal, ¿no? Para que vaya a hablar al hospital donde trabaja Ben con una psicóloga o lo que fuera, ¿no? Un control de la ira. Neil, aquí tienes... No sé qué es brochure que te prometí. Pero bueno, entiendo que es eso, ¿no? La ayuda que te prometí o el tal. Para el control de la ira. Vale. Vale, 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 vale. Vale, sigamos viendo cosillas. En el comedor a las 12.45. Bueno, claro, es que es el sábado, pero claro, es medianoche. O sea, la festia, la festia. La fiesta sigue a tope. Vamos a ver qué pasa con Raquel y Tom en el comedor. A lo mejor Raquel le presenta a alguien o alguna chica o algo. Para que el pobre no termine súper solo. Joder, colega, no hay una mala en esta fiesta, loco. Es que, por favor, ¿eh? Ah, Raquel. No tiene mal gusto Raquel, ¿eh? Para nada. Joder, pobre Tom, tío. Pobre Tom. Y Raquel, en fin, vale. A tope. Eh, vale. Vale. Va a ser una noche dura para nuestro casero, tú. Vale, tenemos una posibilidad ahí que no sé cómo llega, pero vamos a ver qué pasa en el patio. Día 4, sábado, 0-1-30. Locación, backyard. ¿Puede ser esto una pareja, quizá? ¡Ahí ahí, sailor! Oh, hola, Linda. Te ves un poco peor para dónde. Ven y tenla un descanso. Sí, buena idea. ¿Y? ¿Buenas partidas? Oh, no sé, ¿verdad? Ok, bueno, ¿dónde te disfrutaste? No. No, no. No, ¿qué? Oh, ¿por qué? Oh, porque I spent the night bouncing around and trying to find someone who... who... Who might want to spend some quality time with you. Yeah. Yeah, that's a better way of putting it. So, zero success rate. Not even a nibble. Well, forget about Miranda. No, I'm trying to. Yeah, me too. No, no... no un sausage. I pretty much asked everyone here. You didn't ask me. No, no, no up for... No tonight Josephine. Better see how my marriage turns out first. Oh... yeah, sorry. No, I'm flattered. Though, I'm not flattered, but I was literally the last person you asked. Ya, eso también agarré. Stuff's close. What's wrong with them? No lo había pensado, pero es verdad Me parecería mal, ¿no? Una vez que el matrimonio esté arreglado Desecho, vamos ¿Por qué no? Pero vale Vale, esto que más o menos Aunque faltan retoques, que tengo que revisar todo lo que he ido decidiendo Más o menos sería lo que creo que decidiría No me disgusta No me disgusta Podríamos ver la 75 de dónde viene Don rechazó a Miranda Vale Porque No logro tal Estoy mirando Qué demonios linda sería Claro, dependería Entiendo De esto De que si aquí Decidió que era mejor abstenerse No, perdón Vale Vale, darme un segundo Quiero mirar opciones a ver si puedo ver la 75 tú Antes de seguir avanzando Aunque ya digo, eh La de un buen rato me parece correcta, eh Me parece Que la podríamos dejar Vale, ahora lo tenemos Sí Sí, es que Miranda O sea, que Tom rechace a Miranda Y que Linda Y que Linda beba Entonces, en vez de la conversación de un buen rato Tenemos esta otra Que cambia ¿En qué sentido? Igual no paran O sea, igual No esperan No esperan Y van a tope Ahora veremos No What are you doing out here? Is that him? No No I mean why Well, alright The party The party? I had a bit too much Oh Ah No, what do you mean? And the limítime And the olscale A little bit too much I'm outbound Ah Definitably no happier than you know that one Yeah No, 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 no. No, 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 no. Si lo dejo como está, sin ir a tope. No, 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 no. No, 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 no. Linda se insinuó a Otón y los dos se fueron al cuarto de él. Vale. Bueno, me ha abierto cosas, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a... Vamos a tirar por estas opciones, venga. A revelar a ver qué pasa, tú. Luego ya lo arreglaré. O lo dejaremos un poco más, a mi gusto, creo. Son las ocho de la mañana, sí. ¿En serio, Tom? ¿No te acuerdas? No te acuerdas. Es tan bueno saber que fui una memoria de Shag. No, pero... No, no, no me lo decía. 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 Un poco tarde para eso ya, ¿no? Para pensarlo Kiran ¿Y tú con esas pintas? Vale, vamos a seguir por aquí Aunque lo he dicho, ¿eh? Yo creo que intentaré que esto no pase Pero bueno, vamos a ver ¿Qué más podemos ver? El recibidor, niri linda ¿Cómo le vas a explicar a tu hijo que vas vestida de pirata? ¿O no sé? Bueno, también te digo que tu hijo igual Se pudiera jugar a la NBA mañana, ¿no? Porque bueno, es un chavalín Pero ya grandote Ahí, perdón Creo que no he podido silenciar el primer Super estornudo Se habría ido a cambiar linda arriba, ¿no? Ah, pues no, no, no No hay cambio de ropa, ¿no? Ah, pues no, no, no No hay cambio de ropa, ¿no? Ah, mamá ¿No te vuelves a los cigs de nuevo, ¿no? Solo un par de días Lo siento ¿Y esos son tus vestidos de la noche? ¿Qué es esto? ¿La Inquisición Española? ¡Shh! Sí, creo que estos son los que yoишéнуть a la noche, señor Just fue grabé las primeras que Vale Estaba pensando como de reciente es lo de tapiar Nah, si, entiendo que ya estaba Porque, bueno Tom, cuando Raquel estaba haciendo la colada Y eso iba por donde el armario, o sea que Vale, ¿qué más tenemos? Jenny y Ben en el descansillo Presentándole a Ben y tal, o qué O sea, a Ben, a Kiran Sigo sin pillarlo, pero sí Como el helado, sí Pero yo nunca he tenido una resaca Ventajas de no bebé Sí, eso también Bueno, en ese caso Te dejaremos en las manos de la nurse Jenny Vale, esta no sé si es Esto entiendo que puede ser un Resaca con helado Que es un suceso que siempre pasará, ¿no? Entiendo, no hay opciones Vale, esta depende ¿De qué, loco? Vale, se ha abierto esta Que tengo pendiente atrás Tenemos la 77 Por atrás no me he ido dejando de ninguna, ¿verdad? Vale, vamos a ver Hemos llegado hasta aquí Justo, hemos abierto estas Vamos a ver estas Opciones Estamos en el patio con Linda A la 1.45 Porque Claro, no fue con Bueno, vamos a ver Qué es lo que pasa Pero claro, no se quedó con Tom En este caso, creo, ¿verdad? O sea, no pasó la noche con él Y tal Creo Que está con Ian No, no, no Easy now, Linda What are you doing out here? Oh, hi Ian Sobering up Mostly Oh, yeah How's that going? Not bad I don't feel the need To tell everyone To practice safe sex Anymore That was wicked My funniest thing I've seen in ages Bueno, hay un puñetazo de por medio y eso... Bueno, si tuviera que elegir, si tuviera que decidir por lo que fuera que Linda bebiera, pues esta podría ser una opción, más que la de dormir con Tom, no sé. En el recibidor, Linda y Mil. Claro, igual habla... Ah, bueno, no, claro, ella recibe ahora... Claro, claro, claro. Y ahora viene de su bien, viene de su habitación y demás, claro. Hola, mamá. Hola, amor. Vámonos. 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 Ahora, vamos a hacer un beso. Oh, mamá. Lo mejor es que se acercie con ella. No se va a pasar, chico. Hola, Neil. Escucha a tu padre, Neil. Se ha convertido un joven joven. No era tan malo, ¿no? Era horrible. Vale, es otra opción de entrar en la casa que, bueno, me convence, ¿vale? La resaca que pasa sí o sí y luego, ¿quién tenemos en el comedor? A Ben, a Jenny y a Tom. ¡Hombre! Mira quién está aquí de vuelta. ¿Qué hace esta pirada aquí a las 9 de la mañana, loco? Bueno, ahora mismo, realmente, con las opciones que estoy... Como simplemente estoy queriendo verlo todo, no sé muy bien qué ha pasado con ella. Vamos a ver. O sea, qué decisión tengo puesta a qué pasó con ella. Buenas tardes. Estoy muy desgraciada. Oh, hola, Jenny. Miranda. Oh, Dios. Oh, me encanta el cabello. Sí, ¿sí? Y Benjamin. ¿Sabes? Realmente tenemos que jugar al doctor y al médico algún día. Eh... ¡Hombre mi cuerpo! Bueno... Eso es lo que te gusta, señorita. Creo que podríamos manejar un pequeño roleplay de tres formas. No, gracias. Me prefiero la realidad a las fantasías ridículas. Ok, ok, o-ok, oye, oye, ¿puedes jugar bien? Por favor. Eso no es lo que dijiste la noche la noche, papi. No puedo recordar nada de la noche la noche. Oh. Es una desgracia. Fue bastante memorable. Sí. Probablemente explica las bruces. Bueno, me gustaría estar en el chat, pero... Bueno, está claro que en la decisión que tengo ahora mismo puesta... La loca esta... pasó aquí la noche, vale. Sí. 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 Vale, cuarto oscuro Lo que estaba cerrado abajo en el sótano Con la combinación, o a qué Cuarto oscuro Vamos a ver Vamos a terminar hoy descubriendo sitio nuevo Bueno, descubriendo no, claro Sabiendo dónde está Sitio nuevo, pero ni idea de cómo le eches entrar Una combinación Pues no sé ¿Creéis que...? Dame un segundo Voy a subir un momento Porque no sé si igual en la habitación de ella Habrá algo nuevo ¿Ese casco estaba ahí? ¿Siempre ha habido dos cascos de bici? No Claro, es que voy tomando decisiones y las cosas van cambiando Y es que no lo estoy mirando eso Pero el casco que en principio Sí o sí, 100% era de Ben Puede seguir siendo de Ben O no Porque es que la bici ahora está arriba Ah, loco Vale Es que la bici ahora está arriba Bueno, yo decía Bueno, yo decía de ver si A lo mejor por aquí hay algo Que diga la combinación de Fotografía 101 Que diga la combinación del cuarto oscuro Yo tampoco lo había visto Test de embarazo Que ya no está aquí La cámara En principio No, no Porque tiene que ser O sea, entiendo que no puede ser O sea, esos números por ejemplo El 5-5, 5-6 Podría ser Pero tendría que decírtelo el juego ¿No? Que es la combinación Y entiendo que no Vale Nada No sé Voy a seguir Voy a seguir viendo sucesillos Un poquito Hasta lo que pueda El 16 de mayo 10.46 en el salón Vamos a ver O sea, voy a ver un par más Y lo dejamos por hoy yo creo Están viendo ¿Qué? ¿Deportes o algo así? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hace un ataque malo! ¡Esto fue cerca! ¡Veremos batallos! Tom... Sí? Realmente necesitas encajar otro toalete en este lugar. ¿Qué? ¡Instalar! ¡Va! 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 ¿Por qué no pasas a Richard? ¿Qué significa instalarse? Bueno, no hay problema en el lugar, así que tecnicamente, solo pasas a la bola, se llama un instalador. ¡Oh! Sí, bueno, instalamos algo... Sí, sí, lo sé. La partida, me hubiera esperado 20 minutos la noche. ¿Estamos jugando a esta mierda de propósito? No, no es solo la partida. Llegarse de aquí en la mañana es casi imposible. Tengo que ir a la guardia esta semana, porque Jenny estaba jugando. ¿Va? ¿Está bien? Mira, perdemos la otra vez. Oh, sí, sí. Todo el mundo se entera de las cosas. Oh. Vale, lo que le acaba de decir, Ben sabe que es mentira. Bueno, no sé cómo tengo las decisiones. Pero en todas, Jenny nunca bebe. Y Ben lo sabe, ¿no? Ben sabe que ella no bebió. ¿Dónde has pagado toda la renta? Mi mamá está bien en gastos, principalmente. Oh. ¡Vale! Perdón. Ahí está. Te sigue soltando lo de que... Tom tiene que pagar lo de la madre. ¿Sí? Voy a prestar algunas cosas y... ¿Puedo disfrutar de ti primero? Sí. Sí, claro. Yo... Voy a ver qué cuesta. ¡Vale, entonces! Sí, bien. ¡Vale! ¡Vale! No lo sé si con esto Ben se da cuenta o no, pero bueno. En fin, Jenny no dice nada, parece. No ha dicho nada. Vale, quiero ver... ¡Jo! Esto es un vicio, pero yo quiero ver más, la verdad. Y en verdad lo que quiero es intentar... Lo que pasa es que es muchísimo. Pero ver todo lo que pueda para... Para... Volver atrás y ir seleccionando las cosas que me gustaría que pasaran. Luego ya veremos, ¿no? Vale. Tenemos el cuarto oscuro y lo del armario de la sala secreta que no podemos entrar. Vale, quiero ver el 86. ¿Dónde es? En el recibidor. Día 4. Sábado. 10.51. Locación. Hall. Hey, Neil. ¿Qué tal? Va a hablar de lo de Jenny, ¿no? ¿Sabes? Había pensado de... lo que hablamos de la noche. Ah, no, vale. Lo de... peleas y tal. Oh. Ok. Y... aquí. El folleto, ¿no? Ah, por eso está... Claro. Por eso está ahora delante de la habitación de él. Ah, no. ¿Y qué es eso? Ah, por eso está... Claro, por eso está ahora delante de la habitación de él. El ejercicio físico da la agresión. Para algunas personas recomiendo el boxeo, pero... Ah, pero no lo sé por eso como es. Sí, claro lo sé. Así que, el ciclo debería ser más fácil en tus dedos, tu cara y mi primera ayuda. Oh, gracias, Doc. Me alegra que pudiera ayudar. ¡Dos demasiado buena gente, tú! Hay que intentar que toda esta tropa sobreviva, loco. Cuarto de Raquel, vamos para allá. Es que es un vicio esto. Esto es peor que los juegos de... Los típicos de... Cuatro por y tal, ¿no? De un turno más, un turno más. Esto es lo mismo. Un suceso más, un suceso más. A ver. Claro, esto es después de haber revelado las fotos, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde quieres estos? Oh, solo por ahí, lo haré. Cool. ¿Eh? ¿Quién es esto? Me la encontré. Se llama Megan. Vamos a ir por aquí. ¿Por qué? No. No. ¿Es este joven que te preocupa? No. No. En realidad, ha sido muy útil. Oh, eso es bueno. Ahora, tenemos un problema. Neil ha estado me golpeando en el puro, y creo que es su cabrón. No. Alguien tiene que tomarle un pego o dos. Yo lo he hecho. Cuidado en las paredes. Gracias por darle la típica en la máquina de la washing. Algunos hombres nunca tienen sus manos alrededor. Lo sé, ¿no? No es necesario, ¿no? No es necesario, ¿no? Bueno, hombre, pero es que no sé. Hay que... bueno... Hay que irse a vivir solo y ya está. Aprendes. Rápido. No queda otra. Vale. Eh... Una más, la última ya. La última, la última, la última, la última y me voy. Y ya mañana... Seguimos. ¿Ha ido a la compra o algo así? Estaba mirando fútbol. Y yo pensé un poco de aire fresco. Bueno, no me importa lo que digas. Estoy haciendo diner para nosotros todos esta noche. Mi comida. Bueno, todavía soy un estudiante, y no hay manera que voy a poner la comida libre. Bien. ¡Gracias! Eso siempre mola. Comida gratis. Vale, bueno pues ahora sí, ahora sí Porque es que si no, no paro tú Lo dejamos por hoy En principio, vale, tenemos Un par de cosas y luego ya Alguna opción aquí que hay que ver Vale, no sé, lo del cuarto de abajo De Tom, creo que sí que no hay Prisa por abrirlo Por la historia, entiendo Entonces me creo que me dejen entrar o que descubra Cómo entrar más adelante, pero lo del cuarto oscuro No lo sé, igual debería saberlo ya A estas alturas Aunque también te digo que qué fotos Son las que ha hecho ella No sé, bueno Ya lo veremos, nada, por ahora lo dejamos Gente, mañana seguimos Y eso, pues tiramos Aquí ya mañana va a haber algún momento de parar Porque quiero ver a ver si descubro Cómo le eches a activar estos tres O sea, de parar Aunque sea un mini corte, ¿no? De volver atrás a ver De dónde nacen esas opciones Y no sé, yo supongo que seguiré avanzando Lo digo porque no sé Bueno, igual espero a pasar el día El domingo Tiro para atrás y miro a ver Cómo dejar, empezar a dejar las opciones atrás Como si yo quisiera Quiero decir Porque las he dejado toqueteadas Y no sé ahora mismo ni cómo están Pero bueno, realmente eso Hasta que no pegues una última pasada No va a ser definitivo Muchas gracias gente Por acompañarme Sed buenos Mañana seguimos investigando Nos vemos por los vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!